La vicepresidenta Roxana Valdetti participó en la inauguración de la Unidad de Equidad de Género con Pertinencia Cultural y de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ministerio de Educación. La dependencia llevará a cabo acciones en tres ejes, normativo, preventivo y de derivación, y constituye la respuesta institucional para garantizar el cumplimiento de los derechos de la población menor de edad y la atención a situaciones de violencia que les afecten. Más tarde, la vicemandataria dirigió la reunión del Gabinete de Desarrollo Social, durante la cual fue anunciada la creación del Sistema Nacional de Información acerca de ese tema. Esta herramienta será utilizada para disponer de datos relacionados con las acciones de las políticas públicas, concretamente acerca de la ejecución de los programas de asistencia que el gobierno ejecuta. Será administrado por el Ministerio de Desarrollo Social. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.